Bueno, el día de hoy tengo una invitada especial en la voz de los expertos, en ese tema es la doctora Miroslava Ramírez y en este caso nos va a estar hablando de estas relaciones tóxicas que a veces tenemos dentro de un noviazgo, esta manipulación de las parejas porque muchas veces no sabemos identificar los puntos cuando estamos enamorados. En este caso, pues ya tengo en la experta aquí en cámaras y me da mucho gusto saludarle esta noche. Muy buenas noches, doctora, un placer. Gracias, Bere, por la invitación. Estoy a sus órdenes. Y efectivamente, bueno, estábamos hablando de este tema y en relación a cómo llega esta manipulación entre los novios y no solamente entre los novios porque también surge en las parejas ya casadas. Sí, esta es una de las formas de perversión más comunes en las parejas y generalmente no se dan cuenta hasta que sienten un cansancio físico y emocional muy fuerte. Las personas sienten intensamente una fuerte afluencia de malestar psicológico y esto propicia que obviamente no tengan la capacidad para entregarse la relación. Si tú has escuchado a tu pareja decir, oye, estás de intensa, siempre exageras todo, ni tú te la crees, estás loca. Son constantes adjetivos que usa el manipulador para confundir a su víctima, a quien quiere controlar a costa de todo. Esta forma de manipulación generalmente acaba con las relaciones, pero lo más grave es que puede generar trastornos psicológicos graves en la pareja. La mujer puede ser manipuladora y el hombre también puede ser manipulador y esto desgasta terriblemente la relación generando incluso problemas gástricos, problemas mentales. Porque la persona empieza a dudar, porque el manipulador le dice, no, eso que estás diciendo no es cierto, cuando dije yo eso, o ves, se te olvidó que te avisé. La hace dudar constantemente de sus posturas y esto provoca que la otra realmente llegue a dudar de sí y a sentirse tan confundida que puede empezar a deprimirse, pueda empezar a sentirse incluso fuera de lugar y el manipulador utiliza generalmente a los hijos o aquello que tú ames para desgastarlo. Por ejemplo, le dice, te voy a quitar a los hijos si sigues con esa actitud de loca o intensa o vas a ver, ya no te voy a dejar trabajar. Esta clase de cosas que comprometen la salud mental de una persona. Y eso es muy malo, porque a veces en este caso sí creemos, ¿no? De si estoy mal, si estoy loca, si lo que me dice mi pareja realmente es la realidad, ¿no? Y como dices, nos vamos desgastando, vamos hasta perdiendo el ánimo en todos los aspectos y no solamente es este problema, sino que también afecta nuestra salud. Pero, ¿cómo podemos prevenir o cómo es este ámbito de decir no quiero seguir manipulada o cómo nos damos en este foquito rojo de detectar que estoy siendo manipulada? Porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Sí, porque esta actitud está normalizada. Se está normalizando el hecho de que la pareja manipule. ¿Por qué? Pues porque lo hace de una manera muy subliminal, de una manera muy subterránea, utilizando estrategias para confundir. Recordemos que el manipulador prefiere tener la razón a ser feliz. El manipulador va a aplastar cualquier clase de gusto tuyo, va a intentar que no salgas ya con tu familia ni con tus amigos, va a intentar cerrar los canales de comunicación que tienes con otras personas, que generalmente esto es como una de las arterias a las que llega al cuello el manipulador y deja desprovista a la víctima, en este caso pues a la mujer, de poder confiar en que su objetividad le dice que algo no está bien, que ella no está loca, que no está exagerando, que lo que está pidiendo es correcto. Pero bueno, el manipulador tiene muchas otras estrategias. ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, empezamos a sentirnos solas, empezamos a sentirnos desconectadas, empezamos a sentir que la vida no tiene sentido, lloramos con facilidad o incluso podemos estar irritables al grado de lanzarnos sobre el varón porque nos sentimos tan impotentes y tan frustradas que somos rebasadas por las emociones. Y esto nos dice no que estamos locas, sino que necesitamos ayuda psicológica urgente. Y esa atención psicológica usted nos la puede estar brindando, ¿verdad? Sí, yo soy psicoterapeuta, psicóloga clínica. Efectivamente, su línea de contacto, doctora, ¿algo más que quiera agregar para concluir su participación? Si ustedes quieren saber más sobre cómo funciona un manipulador y cómo liberarse de una relación de esta naturaleza, no necesariamente con el divorcio, sino con una mejora en la relación, pueden consultar alguno de mis audios que son gratuitos en Spotify. Yo estoy como doctora Miroslava Ramírez en todas las redes. En Facebook, en Twitter, en Instagram pueden encontrar videos que hablan sobre esto y que te pueden ayudar profundamente de manera gratuita. O puedes consultarme en mi teléfono personal que es el 4431-8198-31. Aunque las redes son mucho muy confiables. En todas las redes me vas a encontrar como doctora Miroslava Ramírez. Muchísimas gracias, doctora, por esta participación. Y bueno, efectivamente, como nos va a nutrir un poco más sus audios, sus videos, porque a veces nos quedamos nada más como con esa espinita. Y si algo de nuestro auditorio que escuchó esto de decir, oye, pues sí es cierto, o sea, mi pareja me hace sentir de esta manera, pues acudan con la doctora y que le dé más bien esto más claro. Y que no solamente son estos temas, sino que son bastantes los que usted en su arduo trabajo ha sabido hacer. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en estos días. Un placer. Pues ella fue la doctora Ramírez Miroslava.